Bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con los productores y obviamente también los productores estaban sentados allí en esa mesa porque había un plazo de 60 días en donde todo el grupo de productores le había presentado el pliego de peticiones y de las anomalías que se estaban dando en los diferentes rubros del país, al presidente y a los diferentes ministros y se cumplieron los 60 días y ellos estuvieron en la reunión. Y aquí está el señor Euclides Díaz para que nos comente cómo les fue, qué les dijo, porque estuve viendo al señor Aquiles y no salió muy contento de las palabras que se dieron allí en esa reunión. Buenos días, señor Euclides, bienvenido. Buenos días, Le. Un agradecimiento por permitirnos llegar a los hogares de las personas y poder expresar nuestra opinión con relación a este importantísimo evento, ya que todos los días no podemos reunirnos con el señor presidente. Sin embargo, a nuestro parecer la primera reunión fue un poco más provechosa. Esta se utilizó, se creó un escenario donde habían realmente organizaciones que no tenían nada que ver allí, es decir, no han estado expresando sus preocupaciones como es el caso nuestro. Hay que reconocer que la ganadería bovina es la que está ahorita mismo en la punta de lanza de las aperturas comerciales que se negociaron hace dos décadas y diez años atrás y que ya están madurando esos tratados y que nos ponen a nosotros en unas condiciones de indefensión, tal como se lo habíamos advertido a quienes negociaron en su momento. Entonces le toca a este gobierno mirar la realidad de los rubros y creo que ahí sobraba organizaciones que no deberían estar, no tienen mayor problema en estos momentos. Esto, ellos están tratando de ver cómo los apoyan para mejorar su productividad, pero no están así, como se dice, con la espada de Damocles puesta en la cabeza. Así que el escenario en eso se dañó y cuando entramos a los puntos importantes, lo primero que hicieron fue hacer un informe que se concentró más que nada en las auditorías que habían estado haciendo en los procesos de importación, porque recuerden que el tema fundamental nuestro, el problema, es las importaciones que nos han estado desequilibrando totalmente el mercado y que nos pone a nosotros en unas condiciones de unos precios en las cuales nosotros no podemos continuar nuestras operaciones. Así que se concentraron en esas auditorías que era más que nada el proceso de importación entre AUSA, el DEPA, o sea, la Dirección de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud, Sanidad Animal, Salud Animal y Salida Vegetal, que es el que tiene responsable de mirar la seguridad de los cultivos, el patrimonio agropecuario nacional, y la misma, la propia AUSA entonces, y la aduana, perdón, y la aduana. Allí se encontraron, ellos mismos hacen una narrativa, un informe, en donde encontraron una gran cantidad de anomalías y una gran cantidad de empresas importadoras que estaban cometiendo una serie de desaciertos, pero sin embargo, a la hora de que nos dan esa cantidad de número de mil y tantas empresas, 300 no sé cuántos, 100 no sé cuántos, después no nos dicen cuál es la que está multada, cuál es la que está cerrada, cuál es la que... En realidad, entonces, el audito, lo único que demuestra es que lo que nosotros estábamos diciendo, que la AUSA es una autopista de las importaciones y que en las instituciones que están encargadas de velar por la seguridad de los consumidores y la seguridad del patrimonio agropecuario nacional, no estaban haciendo su trabajo correctamente, y eso era precisamente lo que nosotros decíamos. Entonces, el tema fundamental, porque sí se demuestra, entonces el tema fundamental que teníamos en la mesa dentro del pliego de solicitudes que nosotros teníamos, que era la revisión o la derogación, mejor dicho, del decreto de ley 11 de 2006, que es el que crea la AUSA, entonces en ese sentido no tuvimos ninguna respuesta. Se había prometido en la reunión del 16 de agosto, allá en la presidencia, el mismo ministro de Comercio e Industria, el licenciado Rosemena, había prometido que iba a entregar un borrador de lo que era el proyecto de ley que derogaba el decreto de ley 11. Preguntamos dónde está el borrador, el ministro de Agricultura había definido eso como que iba a entregar un esqueleto, ni el esqueleto ni el borrador. Entonces, quedamos en los temas de orden coyuntural y que realmente no era, si uno mira el pliego de solicitudes nuestras, que con tanto esfuerzo pudimos llegar a la presidencia a presentárselo al señor presidente, entonces está quedando como en una situación así como de poca importancia. Entonces, nos hemos quedado con los temas de la coyuntura, por ejemplo, que se presentó un excedente, una sobreoferta en el mercado del ganado, que tiene que ser procesado para convertirse en carne y poder llegar a los consumidores. Ahora tenemos una represa de tres y cuatro meses de oferta, no encontramos cupos para el ganado, el ganado tiene que quedarse en los campos, los que están engordando ganado no compran entonces los novillos. Nos quedamos en ese ambiente que es producto precisamente de toda la deficiencia que hay en el sistema de importación, que no nos da aseguramiento a nosotros de poder contar con un mercado ordenado. No es que sea un mercado dirigido, pero sí ordenado. Pero no puede ser que aquí en Panamá haya una empresa que de la noche a la mañana pone debajo de un palo de mango un contenedor, se lo trae de Argentina, declara que eso le costó 60 centavos la libra puesto aquí en Panamá, 60 centavos el kilo aquí en Panamá, y que en la aduana no hayan visto que donde hay una carne en el mundo, que valga 60 centavos el kilo. O sea, no estaban haciendo su trabajo, eso se había convertido en un relajamiento, tenían el mercado saturado, los matarifes, como se le llaman aquí en Panamá, no lograban sacar su producción de carne, nos represaban a nosotros, y lo que trajo entonces como consecuencia fue este represamiento y la sobreoferta. Entonces nos quedamos en la coyuntura de la sobreoferta. Ahí es como resolvemos la sobreoferta, como el gobierno apoya para exportación, que se yo, que China, que no sé cuánto. Pero ese no es el contenido, esa es una consecuencia de lo principal que nosotros estamos planteando. Y en ese sentido, del grueso, de corregir realmente la estructura, lo fundamental, no se dio. No se dio respuesta. Quedamos en la respuesta cosmética. O sea, prácticamente fue ir a darse un paseo al interior, porque no recibieron algo en concreto. Fueron primero el 16 de agosto, presentaron, les prometieron o les dijeron que le iban a presentar algo, y ahora fueron el 24 de octubre y no es lo mismo. No, no hay respuesta a los problemas fundamentales, a la corrección de la estructura. Allí no se quieren meter. Yo no sé cuál es el temor. Siempre sí nos hablan del tema de la diplomacia y de conversar con los demás países. Pero yo veo, por ejemplo, al presidente Trump recogiendo su bandera sin mucha diplomacia. Está bien que es un país fuerte, pero nosotros somos fuertes para Nicaragua, nosotros somos fuertes para países que también, Argentina, por ejemplo, que nos están, ¿cómo se dice? Hombre, mejor dicho, somos fuertes con los que en Panamá se niegan a acatar las normativas que existen. Pues realmente son los importadores que hacen cualquier tipo de maraña para, ¿cómo se dice? Pasar agachados de las normas. Y como los funcionarios son muy, ¿cómo se dice? Muy, muy, muy débiles frente al dólar, entonces caen en la corrupción. Entonces no podemos seguir viviendo en una sociedad de esa manera. En la mesa estaban ustedes representando lo que es Anagán, la ganadería. Había los avicultores, los porcinocultores, los arroceros, los agricultores. Sí me gustó la posición de los arroceros. Fíjense, es que cada uno empieza a moverse cuando empiezan a apretarle las clavijas. Ya les digo, nosotros somos el rubro agrícola que está en la punta de la lanza. Nosotros estamos recibiendo los primeros, ¿cómo se dice? Golpes, producto de esa euforia que se dio hace 10, 15 años de hablar de la bondad del libre comercio que ahora todo el mundo anda viendo cómo recoge su bandera. Sin embargo, yo escuché a dos importantes productores de arroz. Uno es la Federación de Arroceros de Chiriquí, el otro es un gran productor de arroz de Beragua. Llamar al presidente a que busque la renegociación de los tratados. Ese es otro punto fundamental que nosotros tenemos. Nosotros en su momento le advertimos al gobierno de Martín Torrijos, que fue el que negoció esos tratados, que nosotros no podíamos competir con una economía, con la norteamericana, en donde hay subsidios, en donde hay una estructura de mucho apoyo. Cada Farm Bill que ellos establecen cada cinco años aumenta la millonada que le dan para generar como es ayudas y apoyos a la producción, en donde tienen unas normas de consumo totalmente distintas a las nuestras. Por ejemplo, ellos no consumen las carnes negras del pollo. Entonces, nosotros sabíamos, en el arroz, por ejemplo, ellos no son grandes consumidores de arroz, sin embargo, el Mississippi tiene millones de hectáreas dedicadas a la producción de arroz, pero ¿para qué? ¿Para exportación? Entonces, eso, sabíamos que teníamos pocas capacidades de competir y, sin embargo, los gobiernos aceptaron a los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos no acepta abrirse totalmente en carne bovina porque tiene miedo a Brasil, le tiene miedo a Australia y a Nueva Zelandia, entonces, a nosotros sí nos impusieron que teníamos que abrirnos. Y igual lo hicieron en arroz. Ese tema está en el pliego. También lo están esquivando. Y tiene que haber un pronunciamiento oficial de que el gobierno tiene que renegociar esos tratados, sino aquí va a haber una gran cantidad de rubros que en la próxima década, o sea, en la década del siglo XXI, vamos a ir cayendo uno por uno los rubros de producción y el campo. Bueno, buscaremos a ver qué podemos hacer. hambre o lo que sea, o venirnos a las ciudades. Es el destino que le queda al campo si esto no se corrige. Sí, no, es verdad. Conversando yo con un productor, él me decía lo mismo. Me decía, si seguimos así como estamos, uno a uno vamos a ir desapareciendo. Y de lo que analizaba y veía a través de las peticiones que ustedes hacían, era que el primer rubro, y así sucesivamente iba a ser el cerdo, y después iba a ser otro tipo de proteína, y sucesivamente... Perdón, ahí estuvo el cerdo presentando una, lo que le llaman una salvaguardia especial agrícola. Pero la salvaguardia no es la solución porque eso es coyuntural. Eso, lo que dice es que las salvaguardias son de carácter temporal, mientras persista la amenaza. Pero si la amenaza no va a terminar. En los Estados Unidos se consume nada más la chuleta, y lo demás es carne de dompear al mercado internacional. Y aquí en Panamá, todo el cerdo, hasta los hijos nos comemos. Después de la reunión, ¿a qué llegaron? ¿Se van a volver a reunir? ¿Ustedes van a presentar de nuevo otro pliego, aún más fuerte, o nos vamos a la calle? No, nosotros sí mantenemos los nueve puntos del pliego porque esos son los puntos fundamentales que, ¿cómo se llama? Estructuralmente están dañando al sector agropecuario y lo amenazan con desaparecer. De eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Se dijo que en el 12 de noviembre va a haber otra reunión para ver específicamente el tema de los lácteos. Los lácteos no se tocó nada. También tiene el mismo problema, acá más que nada es con Costa Rica. Sin embargo, el problema se acrecienta porque la empresa monopolística de Costa Rica que domina el mercado centroamericano hizo una inversión en Panamá, ya está operando en Panamá. Entonces, ahí el tema como que se empieza a complicar y hay que mirar eso entonces con mucho cuidado. Además, está una bajada de arancel que se hizo en el gobierno pasado antes de que entraran en vigencia el tratado con los Estados Unidos que consolidó los quesos mozzarella a 15%. Por eso que usted ve las pizzerías haciendo galas de promociones y lo demás, pero es producto de que ahora tienen ese queso como se llama mozzarella que cuando uno empieza a mirar la composición en Estados Unidos la industria de alimentos es una amenaza. Ellos cualquier sustancia la cambian por una más barata y al final usted no sabe ni lo que está comiendo, ¿no? Pero dentro de la industria de alimentos de ellos le permiten eso. Entonces, ese tema se va a ver el 12 de agosto 12 de noviembre 12 de noviembre, perdón, con el presidente. Ahí va a haber una oportunidad de volvernos a ver y recuerde que este era, ¿cómo se dice? La revisión de mitad de periodo pero la revisión final estaba acordada para 120 días. Es decir, que era el 16 de diciembre. Por esa fecha entonces se va a estar volviendo a reunir. Los ministros dijeron que estaban con las puertas abiertas y nosotros esperamos que sea de verdad y que aquel esqueleto y aquel borrador y además al presidente de la república entonces el tema de la renegociación de los tratados ahora que están en la negociación con China que es otra potencia mundial que vaya entonces madurando la idea de que ya tiene algún presidente de la república y nosotros pensamos que es este que está saliendo ya hacer un análisis de cuál es el futuro del sector agropecuario frente a esos tratados y se va a convencer de que, hombre, se le van a ir cayendo uno por uno primero con la como lo hicieron los porcinocultores con el tema de las salvaguardias especiales agrícolas ahí van a ir cayendo uno a uno con salvaguardias agrícolas pero eso no resuelve porque eso es coyuntural el tema es que no se puede con unas economías que son ¿cómo se dice? contradictorias no son complementarias es decir el tema de China el tema de China en estas negociaciones dicen que es una negociación en positivo ¿qué significa eso? eso significa de que todo el arancel está cerrado los 5 mil 10 mil items que tiene un arancel de todos los productos que existen en el mundo están cerrados entonces la negociación es en positivo yo quiero esto entonces ah bueno examinamos ¿cómo abrimos? en el caso de Estados Unidos fue una en negativo como se dice todo estaba abierto entonces uno tenía que decir yo pido exclusión en esto pero cuando usted pedía exclusión en eso le decían que no porque era el libre mercado y entonces lo que negociaban era plazo pero cuando uno veía la estructura de Estados Unidos entonces encontraba que ellos no daban plazo ellos daban cuota es decir siempre cuidaban su producción nacional el espacio para su producción nacional acá no acá nos impusieron que teníamos que llegar a rajatabla a un arancel cero entonces yo pienso que con esta negociación del presidente que la está llevando adelante con la experiencia que tuvimos que hagan el análisis serio profundo se pongan la camiseta de país no es nada más ponerse la camiseta de país para ir a un estadio a gritar y a saltar no es ponerse la camiseta en las cosas verdaderas en las cosas difíciles que hay que afrontarlas con valentía y como hace el presidente Trump va y va renegocia sus cosas porque le están afectando señor Euclides ya para finalizar el tema de la brucelosis que tanto le ha preguntado el señor Aquiles y que está preocupado y también he hablado con el doctor el presidente de la asociación de veterinarios y ellos manifiestan preocupación y al parecer como que el ministerio no todo está controlado bueno el ministerio tiene un grave problema que es que carece de una administración por objetivo y una administración con bastante supervisión en el campo si usted no supervisa usted nunca va a llegar a los objetivos que tiene felizmente esa fue una enfermedad importada pero fíjese aquí que aquí usted me saca otro tema que es relevante cuando hablamos de la seguridad del patrimonio aseguramiento del patrimonio fito y sos sanitario nacional ahí entonces salen las excusas y no se ataca el problema hoy en día y lo señaló el presidente nuestro allá en el foro con el presidente cargan un mamotreto desarrollado en el en la UIRSA allá en el en Centroamérica recuerde que esta enfermedad es importada de Centroamérica y entonces en donde quieren que nuestras normas sanitarias que fueron establecidas con un patrón mucho más alto gracias a la influencia de las bases militares de los Estados Unidos aquí en Panamá donde nos ponían normas rígidas no sé porque los gringos tienen otra otra otro estatus de ser humano yo no sé si existen dos o tres o cuatro estatus de seres humanos no sé pero eran normas más rígidas que los latinos que supongamos que tienen intestinos más fuertes no sé hablando un poco con la ironía pero entonces las normas allá en Centroamérica son más blandengues y entonces quieren ahora que nosotros en vez de ellos subir que nosotros bajemos con un mamotreto que cargan por ahí de acuerdo de homologación en el marco de la integración ese otro problema como nosotros vamos a plantearnos la integración yo estoy apostando por el Panexit un poco emulando el tema del Brexit de Gran Bretaña que se salió de la Unión Europea nosotros yo pienso que debemos evaluar bien esa cosa porque esto en vez de querer subir lo que van es para abajo nos traemos todos los nicaragüenses para acá y todavía insisten en querer mantener ese pueblo en bajas condiciones como se llama económicas y sociales entonces aquí hay un tema que por donde usted lo mire se complica y que requiere de mucha voluntad política de parte del señor presidente en donde nosotros si no nos equivocamos fue en que nosotros teníamos que hacer los problemas que tenemos en el sector agropecuario un tema importante en la agenda del presidente y todas esas marchas toda esa lucha en las calles que nosotros no somos gente de andar en eso nosotros somos gente de andar en nuestra finca en nuestros negocios viendo como podemos salir adelante con la responsabilidad que tenemos contra con nuestros como es nuestros hijos el patrimonio de la familia y con nuestros colaboradores nosotros no teníamos poqueta en la calle pero tuvimos que salir pero para qué para ponerlo en la agenda del presidente yo pienso que nosotros no podemos y yo creo que el único éxito que hemos tenido hasta ahora ha sido eso ponerlo en la agenda del presidente del sector agropecuario bien son las 7.3 de la mañana 7.3 de la mañana señor Uclides muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos acerca de lo que se dio en la reunión el pasado 24 de octubre y bueno sé que le faltan pocos meses a este gobierno no vaya a ser que los empiecen a dilatar a dilatar a dilatar hasta que se acabe pero el gobierno hasta el último día exacto y entonces quieran hacer que todo el tema de los productores se lo pasen entonces al otro gobierno y seguimos ustedes se afectan y nosotros también nos afectamos porque obviamente los precios van a variar y afecta el bolsillo tanto ustedes también porque son consumidores y nosotros también señor Uclides muchas gracias gracias a ustedes y a todos los dejo con el segmento del ascensor y vamos a un cambio comercial y de regreso más aquí en su noticiero despierta Panamá Alonso Vegapino jefe de la Policía Nacional menos 30 puntos mandó demasiado pie de fuerza para reprimir a los viejitos que piden aumento de las pensiones Gabriel Barleta presidente de la Cámara de Comercio menos 10 puntos su gremio se opone al aumento de los jubilados pero no rechazan el desangramiento de las multinacionales farmacéuticas a la caja del Seguro Social Yasmín Cárdenas de la Secretaría de la Niñez la Adolescencia y la Familia cero puntos se desconoce el papel de la entidad en la crisis de valores que vive la sociedad Giovanni Ortega abogada más 10 puntos son virales sus videos en las redes sociales llamando a una reacción ciudadana frente a la violación de sus derechos Aníbal Villarreal director del Oncológico más 30 puntos logró que se inicie la construcción del nosocomio en la ciudad hospitalaria Ya volvemos Despierta Panamá